Estamos por Face, estamos por Twitter, estamos en todos lados, Rogi. Así es, y la consigna, nuestro hashtag, estrenando también en Facebook, es Mi Plan de Finde. Fíjate, lo que escribiste vos a través de las distintas redes sociales contándonos cuál es tu plan de Finde. Ahí vamos. Carla García nos dice Mi Plan de Finde, sábado disfrutar con mis bebés y mi marido y el domingo pasta en familia y amigos. Buen viernes para todos. Además, Miguel de River dice Mi Plan de Finde es sábado River y domingo en familia. Vamos con... Ahí se dice Mi Plan de Finde, sábado ir al cine con mis amigas y el domingo comer en familia también. Andan todos por ese lado, la comilona. Ir a ver a mi novia y estar en familia para Rocío González. Facebook, Twitter, redes sociales. Mi Plan de Finde.